Morbius, Disco Móvil El primer tema de la noche para empezar a calentar la pizza, ¿verdad? Hoy en esa noche te dice Y eso tiene ritmo Eso tiene sabor Vamos a bailar El mundo El primer tema de la pizza, ¿verdad? La noche, aquella noche que viste Noche de luna llena De la noche que te viste Se me recuerdo miedo De aquel amargo llanto De por qué te viste Si yo te amaba tanto Aquella noche Y ahí tenemos el saludo de esta noche Para Marce Hernández Eso es de parte de un amigo Y le dedica la canción De la razón De los clasilleros Los clasilleros De los clasilleros Y ahí tenemos el saludo de esta noche 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 Que lo quiere mucho Silvia Sebastián Eso es parte de su ritmo A mí Sebastián Desde Newport, Oregon Esa noche Y ahí tenemos el saludo de esta noche Y ahí tenemos el saludo de esta noche Y esta noche El ritmo de las luces Señores El ritmo de los de Aquino El ritmo de Niña Mágica Y ahí tenemos el saludo de esta noche Y aquí 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 tenemos el saludo de esta noche Y ahí sobra Lupita Esperanza, eso es parte de un amigo Y ahí sobra Lupita Esperanza, eso es parte de un amigo Y ahí sobra Lupita Esperanza, eso es parte de un amigo Y ahí sobra Lupita Esperanza, eso es parte de un amigo Y ahí sobra Lupita Esperanza, eso es parte de un amigo Y ahí sobra Lupita Esperanza, eso es parte de un amigo Y ahí sobra Lupita Esperanza, eso es parte de un amigo Y ahí sobra Lupita Esperanza, eso es parte de un amigo Y ahí sobra Lupita Esperanza, eso es parte de un amigo